Para lo que resta de la semana, no olvide su paraguas o capa, porque según el Servicio Nacional de Estudios Territoriales, las lluvias y tormentas de moderadas a fuertes en el país continuarán. Continúan los cielos nublados y las lluvias tanto en horas diurnas como en horas nocturnas, y esto es producto de que a esta hora del día ya comienza a desplazarse una onda tropical sobre el territorio salvadoreño. Las lluvias y los cielos nublados permitirán que el ambiente se mantenga fresco, ya que las temperaturas tienden a disminuir en todo el país. Podríamos tener algunos claros ocasionales en horas de la mañana y el mediodía, y las temperaturas han bajado ligeramente con respecto a los días anteriores que estaban por los 40. Hoy para San Salvador y para Santana esperamos máximas de 32, 31, con mínimas de 21 y 22, y para la zona oriental, oígase como ha bajado, 33 grados de máxima con una mínima de 23. Ante este informe de lluvias, el Observatorio Ambiental también recomienda a los conductores a manejar con precaución, porque las calles permanecen lisas y la saturación de agua genera deslizamientos y desbordes de tierra. Carlos Lima, Telenoticias 21.